Con el patrocinio de Cajas y Empaques, Los Cartujos. Este es nuestro programa de televisión, Negocios en tu Mundo. Les saludamos Paola Rueda y Juan Carlos Yepes. Y estamos felices porque nace el segundo hijo de Negocios en tu Mundo. Se trata de nuestra colección, Historias de Negocios Altamente Inspiradoras. En este segundo libro tengo la fortuna de contar historias de mujeres que dejan huella, que rompen esquemas, que se empoderan y que lideran sus vidas. Una colección que nace después de hacer más de 3.000 entrevistas en este programa de televisión en diferentes canales. Y hoy les tengo la historia del club deportivo Formas Íntimas, cómo en definitiva el fútbol femenino se convierte en un tema de responsabilidad social empresarial. También les hablaremos sobre los espacios de co-working, cuáles son las principales ventajas que tienen. Con Jesús David Palencia de Mi Work. Ana María Gaviria ha sido una mujer inquieta, juiciosa, dedicada a los eventos. Ahí vio una necesidad y fue el catering y el tema de la cocina industrial. Hoy veremos su emprendimiento, la cocina de Luis. La importancia de tener los objetivos claros a la hora de emprender. Ese será uno de los temas que trataremos con el ganador de la maratón de emprendimiento que hacemos Negocios en tu Mundo con Créame y el apoyo de Seipa Business School. Vamos a estar con Sebastián Henao. Este es Negocios en tu Mundo. Quédese con nosotros la próxima media hora. Y hoy en nuestra sección Se Rompe el Techo de Cristal voy a contarle la historia del club deportivo Formas Íntimas. Porque los deportes no tienen sexo. Así es que mi invitada es Liliana Zapata y con ella conversaremos sobre el fútbol femenino. Lilo, bienvenida. Mira qué rico tenerte acá y saber que existen mujeres que se dan a la tarea de abrirle el campo, de abrirle espacio a otras mujeres que están queriendo romper esquemas, como en el caso del fútbol femenino. Bienvenida. Ay, Paola, no. Muchas gracias. Para nosotros es un sueño cumplido estar desde otra perspectiva, negocios en tu mundo, que la gente no nos califique solamente jugadoras de fútbol en una cancha, sino que muy chévere, muy bacana tu invitación para que hablemos desde otro aspecto, el fútbol femenino como tal. Y es que hace 16 años comienza a gestarse este sueño, a tener personería jurídica, a tener posibilidades de estar cada vez más organizados. Y esto se ha podido gracias a compañías como Formas Íntimas, que en definitiva les dijeron sí al fútbol femenino y los acompañan en todo ese espacio como parte de su responsabilidad social empresarial. Cuéntenos un poco de esa vinculación de esta compañía y lo que les ha servido a ustedes. Claro que sí. Sí, hace más de 15 años nosotros llegamos con la idea de tener un club de fútbol femenino. Nuestro Mesías, por decirlo así, el gerente de Formas Íntimas, inició de una manera muy tranquila, de una manera muy, como sin ningún interés, la verdad. Sin ningún interés para él, con retribución para él. Pero a través del tiempo él se ha dado cuenta que el fútbol femenino bien jugado, el fútbol femenino tratado como empresa, el fútbol femenino tratado como un proyecto de responsabilidad social empresarial, aparte de que también hemos tenido mucho que ver con el impacto de mercado y publicidad de la empresa, porque nosotros somos 400 modelos a toda hora con los logos de la empresa. Entonces empezamos de una manera hasta jocosa, porque él dice, esta empresa mía es para mujeres, la construyen mujeres. Entre la empresa privada del fútbol femenino hemos hecho una sinergia maravillosa, mágica y la verdad con mucho sentido social y con mucho impacto cultural también a través del deporte. Como cualquier compañía, el club Formas Íntimas está permanentemente buscando ese mejoramiento continuo. ¿Cómo hacer entonces ese trabajo en equipo para que en definitiva en la cancha se vea un juego limpio, pero también de muchísima calidad humana y social? Sí, nosotros tenemos un grupo interdisciplinario de trabajo y nos reunimos todos los lunes, nos reunimos a planificar el tema de la preparación física, la técnica, el tema del entrenamiento mental. Nosotros planificamos cuántos implementos tenemos, cuántos implementos nos hacen falta, dónde vamos a jugar, revisamos las lesiones de cada jugadora. O sea, hacemos un seguimiento guardando las proporciones como lo hace un equipo profesional. Nosotros queremos manejar el club deportivo Formas Íntimas como una empresa de verdad. Lilo, y en definitiva todo ese entrenamiento, incluso mental, de estar potenciando a las jugadoras, porque hay quienes todavía opinan que el fútbol es solo para hombres. ¿Cómo romper esos esquemas? Mira, nos ha tocado, la historia ha sido muy difícil a través de los años, me ha tocado sufrir en carne propia ese estigma, ese señalamiento, esas humillaciones, y por eso lo que yo viví hace algunos años no quiero que lo vivan las niñas. En pleno siglo XXI todavía estamos padeciendo el bullying, las mujeres que nos atrevemos a más parece que fuera imperfecto, parece que fuera un delito. No. Nosotros hemos logrado romper el techo de cristal a través de las ganas y a través de la insistencia y la terquedad de nosotras, fortaleciendo a las niñas, diciéndoles que ellas pueden hacer lo que quieran, haciéndolo bien hecho. Eso es un llamado a atención a las familias, porque tener una mujer deportista es una bendición. El modelo de Coworking se plantea como una excelente herramienta para fortalecer un emprendimiento, desde que empieza o en sus diferentes etapas. Para hablar de este tema tenemos a Jesús David Palencia, que es el director de MiWork, una empresa que justamente dentro de sus líneas de negocios tiene el tema del Coworking. Jesús David, bienvenido a Negocios en tu Mundo y vamos a empezar por definir qué es Coworking. Muchas gracias Juan Carlos por la invitación, Negocios en tu Mundo y así es. El Coworking ayuda justo a eso, si alguien tiene una idea de negocio, puede ayudarle a transformar esa idea en que se convierta en un negocio de verdad. Entonces va mucho más allá que sencillamente espacios de trabajo en la cual va a trabajar con otras personas, sino que se convierte y hace que la persona pertenezca a una comunidad que le va a ayudar a dinamizar esa idea de negocio, a transformarla y hacer que realmente puedan conseguirse los contactos que se requieren para que pueda crecer. Jesús David, hay estadísticas muy interesantes que dicen que por ejemplo un 68% de las personas, de los emprendedores que trabajan en este tipo de espacio, siente que se enfocan mucho más, pero además hay un 71% que dice que son espacios que se prestan más para la creatividad. Qué bueno que nos comparta algunas de esas conclusiones de ese estudio. Así es, ese es un aspecto clave de lo que consiguen los Coworking. Cuando tú estás trabajando en un Coworking te va a permitir enfocarte en tu negocio. No vas a distraerte con otras cosas y vas a contar precisamente con la ayuda de otras personas que te van a permitir que eso siempre suceda, que estés enfocado en lo que tú vas a conseguir. Otro aspecto importante es el tema de creatividad. Cuando tú estás trabajando con otras personas que son igualmente talentosas, creativas, te van a generar nuevas ideas que van a hacer y a desarrollar nuevas innovaciones en tus productos. Eso en cuanto al 68%, pero hay otras cifras interesantes. Se habla del 62% permite mejorar el estándar de trabajo. Es decir, te va a permitir y te va a ayudar a acelerar la manera como tú estás desarrollando tus procesos. Y eso te va a permitir lograr un resultado que a los clientes de las personas que trabajan como freelancer o trabajadores independientes les interesa y es que la gente le cumpla. De hecho, se incrementa en un 64% cuando estás trabajando en un Coworking el nivel de lograr conseguir que hagas las cosas en el tiempo que es y de esa manera satisfacer de una manera apropiada a tus clientes. Jesús David, me parece que es muy importante que contemos un ejemplo real que se haya vivido acá en Mi World de alguien que haya percibido esos beneficios de lo que usted habla al compartir espacio en un Coworking. Así es, mira. Dentro de las cosas que se han visto, por ejemplo, ha sido con las personas que adelantaron el carro eólico. Ellos precisamente necesitaban entrar a conseguir recursos económicos para la segunda temporada o la segunda prototipo que se va a adelantar de este carro. ¿Qué permitió cuando usted está en un Coworking? Identificar maneras de financiación. Nos dimos cuenta que el tema de crowdfunding funciona. Habían unas páginas que son muy interesantes, pero hay otras páginas que conocían personas de la comunidad que les dijeron, mira, en esta me ha funcionado y me ha ido muy bien. Y ese tema ha permitido incrementar precisamente los recursos que se requieren para pensar en un segundo prototipo. Ahí se dan ese caso. Dos, precisamente al estar en contacto con la Corporación Industrial Minuto de Dios y Mi World, nosotros nos permite tener una red de aliados. Ha permitido que personas, algunos que están trabajando en el tema de coaching, que están trabajando como profesionales independientes puedan adelantar sus conferencias aquí y generarles mayores contactos tanto profesionales como personales, lo que se va a terminar derivando en mejores ingresos para ellos. Entonces, el estar allí te va a dinamizar. No es lo mismo hacer las cosas desde tu casa, donde tendrás contacto con tu familia y algunos amigos, a estar en un espacio profesional de trabajo donde te va a generar nuevas ideas que te van a dinamizar rápidamente lo que tú quieres conseguir. Eso es David. Cuando uno trabaja en un espacio de coworking, hay un aspecto muy importante para tener en cuenta que es el económico, porque obviamente cuando uno paga por un espacio que es conjunto, se estipula que es por ahí el 25% de lo que valdría si yo montara una oficina. Hablemos de esos beneficios económicos. Sí, ese es uno de los temas más interesantes que tienen precisamente los coworking. Cuando estás dentro de un espacio de estos, inmediatamente se te reducen los costos. Vas a tener las mejores oficinas en los mejores puntos, también con servicios desde, bueno, tienes té, café, a una cantidad de temas, los espacios que se tienen. Y de hecho, si lo compramos, valores pueden salirte desde 20 dólares mensualmente, lo cual es súper económico comparado, digamos, con lo que estás pagando dentro de una oficina. Realmente son costos muy asequibles para cualquier persona. Después de comerciales, ¿cómo aterrizar la empresa de mis sueños al mundo real? Ese tema lo trataremos con Global Tech Group, ganador de la maratón de emprendimiento Negocios en tu Mundo. Quizás uno de los temas más difíciles a la hora de implementar la logística de un gran evento es el de la alimentación. Hoy hablaremos precisamente de eso, de esos restaurantes que manejan comida masiva. El ganador de la maratón de emprendimiento en la última semana, Sebastián Hinao, es el gerente de Global Tech Group. Sebastián, a ver, aquí hay algo, uno de los aprendizajes que ustedes nos trajeron a la maratón de emprendimiento que hacemos con Créame, en donde usted decía, ojo, que uno se sueña unas cosas, pero a la hora de llevarlas a la realidad hay que hacer algunos ajustes. ¿Cómo es eso? Claro, siempre cuando iniciamos tenemos una idea y unas expectativas, pero luego, cuando ya empezamos a materializar esas ideas, nos damos cuenta que hay unos factores que empiezan a generar ciertas dificultades o problemáticas, por lo cual debemos apoyarnos claramente de nuestro equipo de trabajo, de personas idóneas que nos permitan proyectar nuestras ideas de mejor manera para poder consolidar objetivos. Bueno, muy bien, Sebastián, a ver, usted también enfatiza en la importancia de empoderar muchísimo a ese grupo directivo de tal manera que las decisiones no sean de una sola persona. Sí, esa parte es fundamental, porque muchas veces cuando tenemos solamente un pensamiento nos podemos equivocar, sin embargo, si tenemos un equipo que nos apoye en la toma de decisiones, vamos a poder tomar elecciones que tengan una mejor propiedad y un mejor argumento para que se vean los desarrollos. ¿Qué aprendizaje principal compartiría con los televidentes que nos ven en diferentes países de Euroamérica? Lo principal es no tener miedo a equivocarse. Nosotros, desde que iniciamos, debido a nuestro desconocimiento, a nuestra falta de conocimiento del mercado, cometimos muchísimos errores. Sin embargo, en la medida que fuimos avanzando y fuimos conociendo a las personas indicadas, nos dimos cuenta de la importancia que tiene el estar rodeado de buenas personas y también de cometer errores y hacer las cosas. ¿Por qué es importante tener un objetivo claro a la hora de emprender? Porque cuando tenemos un objetivo claro vamos a tener una guía que nos va a ayudar a poder desarrollar todos los objetivos. Entonces es muy importante que desde el principio tengamos una meta clara. Puede que a medida que vamos avanzando, vamos presentando diferencias en lo que teníamos pensado en un momento, pero siempre vamos a llegar a una meta que sea importante. Bueno, la cocina de Luis es en general un restaurante industrial. Nos dedicamos a hacer eventos, a programar y a atender eventos de entidades públicas y privadas. Ese es nuestro mayor reto en este momento y a lo que nos dedicamos es eso, a hacer alimentación masiva de muy buena calidad. Bueno, de la parte positiva positiva te digo que ha sido muy importante el personal que tenemos. Tenemos un recurso humano espectacular, tenemos una calidad de profesionales que nos han ayudado mucho a crecer como empresa, entonces para nosotros la parte más positiva ha sido eso, poderle dar trabajo y darle calidad de vida a muchas personas que sabemos que lo necesitan y que nos han ayudado a que este negocio crezca día a día. Adicional, tenemos una experiencia inolvidable y es que la cocina de Luis creció en algo muy pequeño, en la cocina de nuestra casa, entonces realmente en este momento ver lo que ha sido, las plantas que tenemos, la producción que tenemos, para nosotros es de gran orgullo tenerlo y esa ha sido como la parte, saber que es una empresa familiar, pero que con el esfuerzo de todos hemos crecido, que tenemos gente muy, 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 muy profesional y que nos está ayudando, yo creo que es la parte más bonita que tenemos en este momento en la cocina de Luis. En este momento un emprendedor que debe tener, yo digo que pasión, pasión por lo que hace, pasión por lo que se levanta día a día, pasión para entregar lo mejor que tiene en su ser a las demás personas, pasión para entregar y darle a su personal la mejor energía que tiene, entonces yo creo que para ser emprendedor hay que ser una persona responsable, una persona puntual, una persona que sabe que trabaja con otras personas, ser capaces de generar tranquilidad a su personal, entregar siempre lo más importante y es el corazón en todo lo que hace en el día a día. En la cocina de Luis marcamos la diferencia porque tenemos una alta tecnología importante para atender todos nuestros eventos, tenemos una maquinaria muy especializada para toda la producción de alimentos, tenemos un proceso diferente en muchos de, en este sector que sabemos que en muchas empresas no pudiesen contar con ella, en la cocina de Luis contamos que es la ultracongelación, eso es un proceso importante que se da para poder dar una calidad, una alta calidad en la alimentación, entonces si queremos destacar eso en nuestra cocina de Luis, queremos darle a conocer a todas las personas que ese proceso hace que la alimentación que nosotros ofrecemos es de muy alta calidad, que no pierde absolutamente nada de los nutrientes, no pierde absolutamente nada en su generación nuevamente en los alimentos y adicional que tenemos unas plantas muy condicionadas y con un personal calificado muy entre nutricionistas, entre ingenieros de alimentos, que se encargan de hacer como toda esa parte para que cuando les llegue a nuestro cliente, llegue con la satisfacción que él lo necesita y con la calidad que se necesita. Después de comerciales, conozca la historia de una compañía que logra conectar ese talento humano a través de la tecnología con personas que requieren usarlo. Y les tendremos imágenes de los últimos eventos de lanzamiento del segundo libro de la colección Historias de Negocios Altamente Inspiradoras, Mujeres. FINDET es una plataforma web que lo que hace es conectar a las personas con expertos en servicios de mejoramiento de hogar y construcción. Es decir, todo lo relacionado con pintura, con plomería, con carpintería, con electricidad, con servicios de construcción, de remodelación. Bueno, nuestro negocio es un negocio digital, netamente digital. Cuando empezamos, empezamos con un plan que era completamente gratuito. Entonces, permitíamos a las personas entrar a la plataforma, comenzar a ofrecer servicios de forma gratis y nosotros sabíamos que íbamos a comenzar a monetizar en algún punto en el camino. Pero desde el principio, digamos que no lo teníamos claro y decidimos empezar una estrategia que era más bien empezar con un servicio gratuito. Hoy, digamos, visto en retrospectiva, fue un poco un error porque incluso las personas no nos creían mucho cuando les decíamos bueno, este servicio es gratuito. Y entonces, eso generaba antes desconfianza en lugar de emoción por el producto. Ellos decían, pero me estás ofreciendo algo y me lo estás dando gratis, acá hay algo que no me cuadra. Entonces, yo les recomendaría a los emprendedores que desde que arranquen con su edad de negocio, arranquen con un precio para su servicio y de una vez validan si lo que están cobrando por ese servicio realmente la gente está dispuesta a pagar. Bueno, nuestro servicio está dirigido a dos públicos. Un público son personas que trabajan como personas independientes en todo lo que tiene que ver con servicios relacionados con mejoramiento de hogares como lo decía ahorita, pintores, electricistas, plomeros, carpinteros y también dentro de ese grupo existen algunas empresas. Bueno, ese es un segmento. Luego, el otro segmento son las personas que contratan los servicios a través de la plataforma. Dentro de ese segmento encontramos frecuentemente inmobiliarias, arquitectos, constructores incluso y también personas que están en su casa y tienen una necesidad puntual para hacer una regla, una reparación, una remodelación. El mayor aprendizaje que hemos tenido desde lo positivo y como lo que mejor nos ha pasado hasta el momento ha sido contar con un equipo de trabajo y un apoyo demasiado grande. Yo les recomiendo a todas las personas que cuando estén comenzando su idea, su proyecto de negocio, busquen alguien que les pueda aportar desde el principio. Yo creo que eso ha sido fundamental. Nosotros hemos tenido un equipo muy bacano, pero el equipo comenzó con... empezamos dos personas y ya hoy somos cuatro personas trabajando en el proyecto y tenemos apoyo de mucha gente. O sea, tenemos el apoyo actualmente de Parque del Emprendimiento, hemos contado con apoyo de otros emprendedores. Entonces, el aprendizaje más grande ha sido hay que rodearse de personas que le puedan aportar a la idea sin miedo a contar la idea, sin miedo que nos vayan a, digamos, probar la idea, sino desde el principio comentarla, generar, generar pues como el interés en las personas porque ese mismo interés te va guiando hacia donde debería ir la idea. A mí me apasionaba y me gustaba mucho dar clases de baile, entonces le dije a mi mamá, mami, ¿será que si yo, pues, me prestas el garaje? Porque mis alumnas del colegio me decían, Mari, vamos a donde tú estés, llegamos, por favor, no dejes de darnos clases de baile. Entonces, mi mamá me dijo, sí, mi amor, adelante. Con lo que fuimos consiguiendo el primer año del costo que yo cobraba por las clases de baile, pudimos poner espejos, después ventiladores, equipo de sonido, pasé de la grabadora chiquita que me había traído el niño Dios cuando estaba más pequeña, allá un equipo más grande y de a poquito se fue regando el cuento. Bien, Tropic nace como una iniciativa de articular grupos de investigación y universidades y diferentes empresas que le apuestan a trabajar investigación y desarrollo alrededor de la diversidad de biotecnología. Nace como una alianza en el 2008, pero finalmente esta alianza va buscando estrategias de sostenibilidad y cómo va generando valor a diferentes actores. Se empiezan a gestar proyectos colaborativos de investigación y desarrollo, pero lo que veíamos era que finalmente no nos podíamos quedar solamente en investigación, sino que esto se pudiera aplicar a empresas o que se llevará al mercado. El tema de inclusión siempre lo he trabajado porque es desde mi misma necesidad. Tengo una capacidad diferente y la idea es romper todas estas barreras que todavía la sociedad las impone y que si nos articulamos, si somos un grupo de personas más grande y si hacemos un colectivo, podemos generar un impacto social. Sacamos todas esas máscaras y como nos conectamos desde el corazón, estamos tan conectadas y tenemos un sentido de pertenencia tal que lo que le pasa a la otra es nuestro problema. O sea, tus problemas son mis problemas, tus alegrías también son mis alegrías. Inmediatamente cuando me levanté dije aquí no hay iluminación en la noche. Entonces ahí fue cuando todo el grupo con el que estábamos decidimos encontrar una solución innovadora para resolver este problema de iluminación nocturna. Y así nació Pasalubia. Siempre mi abuelita deseaba que algún día yo podía llegar a alcanzar a trabajar en una oficina, como ella fue inmigrante, ¿verdad? Y decía que siempre quizás podía tener la posibilidad de trabajar en una oficina y ser secretaria. Y entonces me da mucho orgullo decir que sí, ahora tengo una posición de oficina y que soy secretaria, miembro del gabinete del presidente de los Estados Unidos. Es una de las filosofías y de los ingredientes que tiene MED, que es también si recibes algo que es un regalo que no está retribuido, busquemos la forma de que eso lo devuelvas a otra persona. Ese fue lo que a mí me cambió la T de tecnologías, esa es la aportación un poco también por mi formación, por mi experiencia y también porque veo que hay que buscar la forma de diferenciarse como mujer, como profesional. Yo disfruto, yo en todas partes lo hago, no tengo oficina, no tengo trabajadores, tengo una mano de socios de negocios, que lo que hacemos es disfrutar, trabajar, ayudar, apoyar, servir. ¿Qué más queremos? ¿A qué vinimos a este mundo? A servir a los demás. Y así he encontrado gran recompensa en todo lo que yo he hecho en mi vida. Empezó con cinco hermanos, que es Telecinco y mi papá, que ya pues no está con nosotros físicamente, pero nos acompaña espiritualmente. Empezó él con mi hermano, otros tíos que tienen otra empresa en Bogotá. Y luego fuimos llegando los unos, todos los hermanos, y siempre fue Telecinco. Ahora todos participamos en la junta, que a veces parece un consejo de familia, pero involucrando terceros en esta junta, nos ha ayudado mucho a que cada uno pueda ser fuerte en lo que es y poder sumar como empresa. Y queremos agradecer todos esos mensajes que nos hacen llegar a través de las redes sociales de esta comunidad maravillosa alrededor de negocios en tu mundo. Estamos en YouTube como Negocios en TM, haciendo además transmisiones en vivo durante la semana con diferentes temas empresariales. Y en Twitter nos encuentran como arroba negocios en TM y también en nuestros Twitter personales arroba juancarlos ye arroba paola rueda lópez. Y en Facebook nos encuentran como negocios en TM, siempre con fotografías, videos, información de temas interesantes del mundo empresarial. Bueno, no le había mucho sentido ni a mi vida, ni al sistema, ni al mercado laboral. Sentía un gran dolor, un gran vacío, un gran sufrimiento, que luego me di cuenta de que lo forjaba debido a mi ignorancia. Y de ese malestar pues sentí que no tenía nada que perder, que no quería seguir el camino trillado y empecé una senda alternativa, una senda más de escuchar a mi voz interior, a mi corazón, mi intuición y tratar de encontrar quién soy y cuál es el sentido de mi vida. Y ahí, pues con 19 años en plena adolescencia, pues empecé ese viaje, sin saber dónde me iba a llevar, pero sabiendo que no tenía mucho que perder, ¿no? ¿Y hacer yoga, hacer meditación? Bueno, fueron etapas, ¿no? Empecé a leer a Nietzsche, ¿no? A Sartre, existencialistas.